Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie a tú lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo calmao Calmao que yo voy al camino, amor Calmao que yo quiero Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Quédame en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Quédame en la cama, siempre llamo, siempre llamo Vuelvo a contarle mi secreto a tu madre Mientras tanto hagamos vida llamada Me manda fotos contigo mostrando todo todito Cuando llegue, desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nos traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No traes pijama porque no me dio la gana